Oye, se te ve muy bien ese vestido, ¿eh? Entonces, estás guapísima, como siempre. Gracias. La ocasión lo meritaba. ¿Ya viste quién está ahí? ¿Quién? Berna. ¿Berna? Bernarda de la Sierra, el producto que me va a volver famosa. No, no, no. Ve y dile a tu tío que me lo presente, ¿va? Ahorita es que está ocupado, le choca que lo interrumpa. Mejor después. Todo se te complica muchísimo en la vida a ti, ¿verdad? Ven, vamos. Es que me va a regañar. Perdón. Buenas noches. Tío, un paso, mi hijo. Disculpa. A las chicas de ahí. ¿Quieres que se lo presentes a Renata? ¿A quién? ¿Te acuerdas? Sí, claro que. O no, mejor después hacemos una cita con él. ¿Sí? Ándale, sí, sí. Es que está ocupado, pero después te lo voy a presentar. Sí, te dije, te dije. A tu tío no le importo lo más bien. No, 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 suéltame. Give me a break, ¿OK? Renata. Renata.